¡Buenas noches, penequera! ¿Dónde está esa gente de reggae music? Y esos luchadores, esa mano arriba Es tiempo de luchar y tirar pa'lante A ver esa energía, esa buena vibra Esa mano arriba y tirar pa'lante Es para esos luchadores Es tiempo de luchar y tirar pa'lante Por aquellos que te han echado un cable Y no perder de vista Es tiempo de luchar y tirar pa'lante Sacar fuerza, energía desbordante Y que esta guerra la hagas tú Sé que es difícil, más se puede lograr En la voluntad está la clave Y la familia es tu nave Sé que la confianza es lo principal La confianza en uno mismo Pa' comenzar una nueva vida Es tiempo de luchar y tirar pa'lante Por aquellos que te han echado un cable Y no perder de vista Es tiempo de luchar y tirar pa'lante Sacar fuerza, energía desbordante Y que esta guerra la ganes tú Desfocarte de la negatividad Y no, no es fácil Te asalta tantas veces aunque tenga Todas las puertas cerradas Convencerte de que ese camino No es el mejor para tu vida Te va destruyendo día a día Lentamente está acabando Con tu alegría y tirar pa'lante Oh, no, 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 no Con tu alegría y nada Oh, no, 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 no Tú dices Es tiempo de luchar y tirar pa'lante Sacar fuerza, energía Vamos a sacar fuerza, energía Ya desde el principio Es tiempo de luchar Es tiempo de luchar Y es tiempo de luchar Esa mano arriba, luchadores Oh, bien arriba Es tiempo de, es tiempo de, es tiempo de luchar Es tiempo de, es tiempo de, es tiempo de, es tiempo de luchar Hice yeo, yeo, si wo, wo, wo y rey que rey que music Rey que rey que music Es tiempo de luchar y tirar pa'l antes Es tiempo de luchar y tirar pa'l antes Una buena vibra Es tiempo de luchar y tirar pa'lante Es tiempo de luchar y tirar pa'lante Una mano arriba si te gusta Root Rock Reggae Music Root Rock Reggae ¡Suscríbete al canal! 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 No vamos, ya se va Ya se va el manicero Ya se va Ya se va el manicero Ya se va Ya se va El manicero Ya se va 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 Todo el mundo con una mano en el aire, por favor Todo el mundo con una mano en el aire Y lo que tienen que hacer es muy sencillo, ¿vale? Es tan sencillo que lo puede hacer hasta un DJ Señores, señores, lo único que tienen que hacer es lo siguiente Todos conmigo hagan, hagan ¡Eh! ¡Oh! ¿Cómo? ¡Eh! ¡Oh! ¿Cómo? ¡Eh! ¡Oh! ¿Cómo? ¡Nos oigo! ¿Cómo es? ¡Eh! ¡Oh! ¿Cómo? ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! No más pena No más niños a dormir sin cena No más lágrimas No más dictadores para África No más guerra visión No más torres en New York No más telebasura No más profes sin cultura No más cáncer en tus cigarrillos No más pastillas No más vino No más firmirte en tu destino No más quedarte dormido en mitad de tu camino No más imperativos No más hombres sin oficios No más jefes que no te quieren No más personas sin papeles No No más presidentes que te mienten No más odios que solo conducen a odios No más usar los periódicos para comerme el coco No más pelos entre amigos No más guerras entre hermanos No más luchar separados en lugar de juntarnos No más pedir perdón En vez de entrar en acción No más desanimarse No se por oír un simple no Cuando te encuentras triste y te rindes Te estás fallando No te sirves Mírate al espejo y ponte firme Tú tienes las riendas de tu propia carreta Levanta la cabeza y olvídate de dar pena No hay error más grande que tomar el camino fácil No te plantes Apuesta por seguir adelante Tu peor enemigo A veces puedes ser tú mismo Así que limpia tu mente y dale oxígeno a tu espíritu Que a veces es difícil decir que no más Pero hay momentos en la vida en los que hay que luchar No hace falta para eso dedicarse al rap Hace falta solamente decir Todo el mundo ¡Eh! ¡Oh! ¿Cómo? ¡Eh! ¡Oh! ¿Cómo es? ¡Eh! ¡Oh! ¿Cómo? Una vez más ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Yo digo basta ya! Y ya que tenemos una mano en el aire Ahora yo os voy a pedir lo que es mucho más difícil todavía Que es que pongan dos manos en el aire No sé si van a ser capaces Dos manos en el aire Yo no puedo porque tengo el micrófono, ¿vale? Suéndalo Lo que voy a pedir también es muy sencillo, ¿vale? Mirad Quiero ver dos manos Por cada cara quiero diez dedos Acariciando el cielo Quiero ver dos manos por cada cara Quiero diez dedos Disfruten del directo, amigos Quiero ver dos manos por cada cara Quiero diez dedos Ahí, apuntando al cielo Quiero ver dos manos por cada cara Eso es ¡Ah! 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 Y que un pacto con el diablo siendo yo un enano Él me vendió su alma a cambio de un CD firmado Soy el MC que siempre tiene más que un has guardado Nosotros no llegan a ti como yo lo hago Voy a enseñarte claramente por qué yo destaco Y sin decir ni un taco saco lo máximo al castellano Consigo que ajenos al rap se queden embobados Cuando observan mis argumentos sobre un escenario A veces es cierto que puede parecer molesto Oiré un rapper diciendo que sin duda somos verdos Pero es que a menudo me he terminado Conventiendo cuando nos veo diciendo ¡Gol! Como posesos Ven a mi planeta y deja en tu maleta el miedo Tus prejuicios y tu cara de cabreo Los enemigos existen y quieren verte triste Así que resiste Sacude la cabeza y diles ¡Ah! Cada vez que vienen a por ti es como ¡Ah! Enseña los dientes y se acercan ¡Ah! Antes de morderles se le advierte con un ¡Ah! ¡Ah! Todo el mundo dice ¡Ah! Cada vez que vienen a por ti es como ¡Ah! Enseña los dientes y se acercan ¡Ah! Antes de morderles se le advierte con un ¡Ah! 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 ¿Sabéis? ¡Me... ¡Me... ¡Raya! Vivo rodeado de gente extraña Tienen ganas de destacar Y hacen fotos al que destaca Y es que en el cole no nos hablan Las mates están bien Pero enseñen a soñar más Sí El sexo es tabú cuando todos venimos del sexo Fomentan complejos en vez de fomentar el ego Yo lo que creo es que hay que comer Si te lo pide el cuerpo Y si te pide sexo Y se puede... Tenerlo No siempre tengo razón Pero tú tampoco Así que no seas tan duro si me equivoco La vida tiene la manía de jugar con nosotros Un día te toca reír a ti Al día siguiente al otro veréis Voy a confiaros un secreto, ¿vale? Intento que no se note, ey Pero hacer esto no es tan fácil Yo sé que lo hago guay Pero hay por ahí chavales que me odian Sin conocerme ni a mí ni a mi mensaje Y es ¡Ah! Cada vez que vienen a un porquí es como ¡Ah! Enseña los dientes y se acercan ¡Ah! Antes de morderles se le advierte con un ¡Ah! 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 Todo el mundo dice ¡Ah! Cada vez que vienen a un porquí es como ¡Ah! Enseña los dientes y se acercan ¡Ah! Antes de morderles se le advierte con un ¡Ah! 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 Mi estilo de vida es 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 Vida es gorra y deportivas, la clase no está en como vistas, está en como miras, mucho más elegante que cualquier colgante, es una mente interesante detrás de una sonrisa, aquel que vacila más de lo que tiene que de lo que es, suele ser, porque lo que tiene vale más que él, y pierde en verte, mejor por dentro que por fuera, vete al revés y te verán bien, acostumbrados como estamos a ser clasificados, según lo que ganamos lo acabamos aceptando, nos endeudamos por tener cosas que no necesitamos, y acabamos siendo escravos de los pasos, mi estilo de artidad, no créeme por encima, pero tampoco por debajo, trabajo mi autoestima, no puedo permitir que cualquiera me estrope el día, ¿sabes? Simple es mi filosofía, soy el que grita, pero no se le entiende, el ruido me irrita, prefiero hablar con la gente, si el que te critica no te conoce, no ofende, porque no habla de ti, habla de un personaje inventado en su mente, nunca contigo de detenerme, si paré fue para mudarme de piel y creerme, desde que soy más prudente, apuesto más fuerte, no tengo nada que perder siendo prudente, ¿cómo? ¡Estáis conmigo! Mi estilo de vida es... 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 Más fuerte, mi estilo de vida es... 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 No es fácil cuando las cosas no salen, ¿no sabes? No hay camino intransitable, viajeros cobardes, yo intenté ser normal, pero no me sale, menos mal, me he de ser insoportable, mi estilo de vida es no copiar el de nadie, pero tampoco obsesionarme con ser extravagante, llevar la contraria por sistema no es razonable, lo mismo que decir que sí a todo lo que hablen, Retarme, probar mis capacidades, mojarme cuando toque mojarse sin preocuparme, mi estilo de vida es... Mi estilo de vida es... Que mi estilo se adapte, es... Que estén orgullosos de mí mis padres, ningún camino fácil va a llevarte a un sitio interesante, mis pies apuntan solamente hacia adelante, hoy es el mañana que ayer quería que pasase, así que... Mi estilo de vida a mí me vale, ¿cómo? Mi estilo de vida es... No, mi estilo de vida es... Mi estilo de vida es... Mi estilo de vida es... ¿Cómo? Mi estilo de vida es... No... ¡Vamos! Un, dos, tres... ¡Tarararare! Tararararare... ¡Eh! ¡Soy y no soy, las dos cosas a la vez, díganlo! ¡Tarararare! ¡Tararararare! Soy y no soy, las dos cosas a la vez, ¿cómo es? Soy y no soy, las dos cosas a la vez, ¿cómo es? Gracias, soy yo, soy yo. Muchas gracias, Beneguera, ha sido un placer estar aquí esta noche. ¡Yeah! Buenas noches, Beneguera, aquí Macaco. You know, love, one love, como decía Bob Marley, ¿oye? Love, love, love. Love, love, love is the only way, one, dos, one, dos, Beneguera. Love, love, love is the only way, it's the only way. Because for the world, you are someone, but for someone, you are the world. Love, love, love is the only way, para unos el amor es despertar. Una vacuna sin comercial, un baile de dos que va con paz, si la sumas buena da tres o más. Otros con el amor calculan interés, y si lo rompe calculan otra vez. Oye, oye, dime en qué lado quieres estar. Love, love, love is the only way, it's the only way. Love, love, love is the only way, it's the only way, it's the only way, it's the only way. Love, 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 love is the only way, it's the only way, it's the only way. Love, 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 love is the only way. ¿Qué pasó Gran Canaria? No, I love, 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 love. It's the only way. It's the only way. For the world, you are someone. Right for someone, you are the only way. Love, love, love. Es la única manera, es la única manera Porque por el mundo, tú eres alguien Pero por alguien, tú eres alguien Es el amor, amor, amor Porque por el mundo, tú eres alguien Pero por alguien, tú eres el amor Como dice Oye en Canarias Oye en Canarias Porque por el mundo, tú eres alguien Pero por alguien, tú eres el amor Queremos oír lo más fuerte, Beneguer ¡Ahí! 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 Porque por el mundo, tú eres alguien But for someone, you are the world ¡Ahí! 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 Gran Canario, díselo y de fuerte, Beneguer ¡Ahí! 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 Queremos oírlo más fuerte, oye, ¡arriba! Todo el mundo preparados, ¡ahora! Y hoy a día, debido a tu. Ok, ok. F beleótio,fundín, ¡ahora! Cuando 나와s todo el mundo preparados, ¡ahora! Ya nada más fuerte, oye, ¡muyмов y Y hoy ans devices no siempre a mí formeda clase. ¡Gracias! 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 ¿Somos o no somos una marea de gente? ¡Esas manos en el aire, venerera! ¡Así! Somos una marea de gente Todos diferentes Remando al mismo compás ¡Oyelo! Es que somos una marea de gente ¡Ey! Todos diferentes Remando al mismo compás Y una ola viene y dice Parece que sí El mundo repite ¡Ey! 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 Era tu historia, se cruzó con la mía, tanta gente, tanta gente ahí fuera, y coincidirá aquel día. Era tu historia, se cruzó con la mía, tanta gente, tanta gente ahí fuera, y coincidirá aquel día. Con coincidir, hay historias al borde del precipicio, que se buscan en los baúles de un principio. Hay noches sin sofujos, lágrimas sin princesas, ni espejos rotos. Hay revoluciones entre corazones, partidas de dos labios, sin feones, sudores, tentaciones, citas y flores. Llenas de pasiones sobre parques congelados de mirones entre neones. Amores platónicos conformes, camas sin tregua, sin concesiones. Soldados del amor sin fusiles, que apuntan a dianas de corazones sensibles. Tanto alejí, intuí a aquel día coincidir, 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 coincidir. Gran Canaria, vámonos. Era tu historia, se cruzó con la mía, tanta gente, tanta gente ahí fuera, y coincidirá aquel día. Hay historias de amantes en las trincheras, que luchan en la batalla diaria, de esta ciencia incierta, buscando algún hueco. De algún corazón abierto, buscando amor. Llenas de abstrume. Llenas de abób consiguetá. ¡Gracias por ver el video! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Y dice... ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 El mundo revuelto para el estilo de Monk! ¡Monk! ¡Monk! El mundo revuelto para el estilo de Monk! 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 Muchísimas gracias de corazón Meneguera.